Hola friends, es Carla Sánchez de Organic Life TV y mucha gente me pregunta, Carla, ¿cómo empezaste en esto de la vida sana y de la nutrición? Bueno, pues, resulta que yo tenía un problema grave, crónico, de no ir al baño. Número dos, señor, número dos. Viene de infancia, mi madre sufre de este problema, la pobre, de hecho, hemos tenido bastantes sustos en el hospital con su digestión, el colon, el estómago, en fin. Y yo cuando llegué a mis 30, dije, espérate un momentico, esto no es normal. Tiene que existir algo que yo pueda hacer, algo natural, algo sano, no pastillas, de una manera natural, de que mi cuerpo funcione de la mejor manera posible. Empecé a tomar jugos verdes y me di cuenta de que de repente se podía hacer una solución. Efectivamente, amigos, totalmente. Empecé con los jugos verdes y mi vida cambió completamente. Tengo ya tomando jugos verdes como cinco años más o menos y les cuento que cuando dejo de tomar jugos verdes, para. Exactamente, la producción para. ¡Eh! ¡Finito! Dejo de tomar jugos verdes por dos días y es increíble lo que a mi cuerpo no le gusta. Es una manera muy fácil, rápida, de consumir muchos vegetales, verduras y frutas. Yo normalmente le echo solamente dos frutas, una siendo la manzana y la otra de repente una banana, si voy al gimnasio, en fin. Les cuento después detalles de cómo hago los jugos en videos del futuro. En videos futuros. Pero, ah, videos de futuro. Pero, lo que hizo que yo cambiara y transformara mi cuerpo fue, el año pasado, en el 2014, mi novio me pidió matrimonio. Me propuso matrimonio en las montañas de Colorado. Vivimos en Estados Unidos. Él es gringo. Yo soy latina, venezolana. Y fue el momento más bello de mi vida. Uno de los momentos más bellos de mi vida, porque la boda fue el momento más bello de mi vida, en realidad. Empecé a buscar opciones de vestidos con mi mamá, mi familia. Y dije, cuando me probaba los vestidos, yo nunca he sido gorda, pero tú sabes cuando tú puedes llegar a tu cuerpo, llevar a tu cuerpo a otro nivel. Y ahí era donde yo quería llegar. Entonces, lo que hice fue empezar a estudiar para hacerme entrenadora certificada de nutrición. Y, señores, transformé mi cuerpo en tres meses. Con la ayuda de, haciendo ejercicio, por supuesto, cinco meses a la semana iba a un gimnasio en la Florida que se llamaba Dirt Fitness, una combinación de cardio con entrenamiento, con pesas. Empecé a comer sano, empecé a tomar más jugos, a comer más vegetales, más verduras, más frutas, a saber combinar mis comidas. Cambié mi cuerpo. En tres meses empecé a ver cambios radicales. En seis meses transformé mi cuerpo completamente. Fue una experiencia increíble porque el hecho de yo quererme ver de cierta manera para el día de mi boda y el lograrlo, el llegar a hacerlo, es el sentimiento más espectacular del mundo. Cuando tú quieres algo, cuando quieres, cuando te pones, te fijas una meta, te fijas un propósito y haces todo lo posible, no va a ser fácil. Vas a tener, es un reto, vas a tener días down, días que no te va bien y días que te sientes que te la comes y que, bueno, quieres la mejor del mundo. Pero no es fácil, es un proceso que toma tiempo. Yo sabía que yo no iba a ver los cambios de la noche a la mañana y efectivamente tardaron tres meses para yo empezar a ver cambios en realidad y cuando pasaron esos tres meses me, me, bueno, me volví adicta. Digo, yo no soy perfecta, me gusta mi vino de vez en cuando. Ups, dije eso, ¿qué podrá decir? Todo en la vida es un balance. Hay que hacer las cosas bien. Yo como bien el 80, no, 80, 90% del tiempo, pero me doy mis gustos. Si me provoco comerme una hamburguesa de buena calidad, me la como. No me voy a McDonald's, por supuesto. Creo que no van a ser patrocinadores míos nunca y no me interesa. Pero de eso se trata, de vivir una vida en balance, de saber cuándo y cómo hacer las cosas, de tomar decisiones inteligentes, de saber combinar comida. Tengo muchos videos que van a empezar a salir la semana que viene, el 12 de agosto, de hecho. Este video lo voy a lanzar el jueves, eso quiere decir que los videos empezaron a salir ayer. Esta es la cosa de la televisión que no es en vivo. El miércoles 12 de agosto, o sea, ayer, empezaron a salir mis videos profesionales en el estudio con mi equipo. Y los jueves voy a lanzar videos como este, que es aquí en mi casa. Me mudé de la Florida a Pensilvania, así que estoy acá en un nuevo apartamento, una nueva casita. No me gusta el frío, así que ya les contaré de cuando llegue el frío. Ahorita es verano, ahorita es perfecto, pero cuando llegue el frío ya veremos. Con Organic Life TV yo lo que quiero es inspirar, enseñarles a ustedes los métodos que me funcionaron a mí y de repente inspirar a alguien, de repente a ti que estás ahí, que quieres cambiar tu vida, que quieres transformar tu cuerpo, que quieres perder esas libritas de más, que quieres poder ir al baño al número 2. Cualquiera que sea tu razón. Yo no soy médico, simplemente soy una entrenadora certificada de nutrición que cambió y transformó su cuerpo y que quiere ahora compartir esa información con ustedes. Si les gustó este video, dale like, manito arriba, lo puedes compartir con toda tu gente, con todos tus amigos, tu familia, porque la idea es crear un movimiento de inspiración en esto de vivir sano, de vivir naturalmente, pero también vivir una vida balanceada, una vida donde todos podemos darnos esos gustos de vez en cuando. A mí me encanta darme mis gusticos de vez en cuando, sobre todo cuando fui tan buena en la semana, fui al gimnasio, comí sano el 80% del tiempo. Me tocan mi vinito de vez en cuando, ¿no te parece? Suscríbanse a mi canal, Organic Life TV, estoy en social media, en Twitter, Pinterest, Facebook, Instagram, Instagram de hecho es el que más me gusta, y Facebook también me encanta. Estoy como Organic Life TV y espero inspirarlos, los quiero mucho, les mando muchos besos, nos veremos cada semana a partir de ayer. Les mando un beso grande, los quiero. Bye. See you next week. Nos vemos la semana que viene. Chiveteamos. Domani. No, domani es mañana. Anyway. Chao.